Muchos le calabrarán, pero pocos son los altos. Mmm... Hola, cabrón. Ya los voy a mandar a Barrera ya, que le barran allá. Ya le barré allá. El padre y yo le permiten que barren allá la baldosita, para que quede bien limpio. Ya estaban allá, que no hay escobas. Mmm... Que ya barrieron ahí, acá. Ya lo hice, barré por el lado allá, que no iban. No, barran todo completo. Ya, ya los barran allá, donde tiene tierra eso. Allá ven. ¡Va a salir en internet! ¡Es famoso, Juan! ¡Ja, ja, ja! ¿No va a ser famoso? ¡No! Allá, allá salió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Pero pollito no sabe que uno pido al trotón. ¿Por qué? Porque no sabe subirlo. No, toca huirlo. Eso sube. Pero que no sabe subirlo. Sí. ¿Esto sabe? Claro. Uno sube, allá los arreglan. Uno sube, allá los arreglan. ... ... ... ...